Mírala bien, mírala bien, mírala bien, mírala bien, que hasta bonito tiene los pies. Mírala bien, mírala bien, que hasta bonito ya está, bonito tiene los pies. Mírala bien, mírala bien, que hasta bonito ya está, bonito tiene los pies. Mírala bien, mírala bien, mírala bien, que hasta bonito ya está, bonito tiene los pies. Mírala bien, 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 míral Me pongo de vergüenza, no te lo pese a revolcarme, te haremos...